El Club Deportivo Estepona está remontando el vuelo y nunca mejor dicho... ...con la presencia del nuevo director deportivo, Enrique Guedes da Silva... ...conocido deportivamente como Cataña y apodado La Gaviota. En agenda para la próxima temporada hay un objetivo mayor... ...crear un proyecto para el ascenso de categoría. El hispano-brasileño exfutbolista profesional reconoce el esfuerzo del equipo... ...y del entrenador Juan Carlos Puerta para salir de una situación muy difícil... ...hace un mes el equipo era penúltimo en la división de honor andaluza... ...y después de tres victorias consecutivas está solo a cuatro puntos de la mitad de la tabla. Las cosas están poco a poco, semana a semana están mejorando... ...el equipo está más sólido en campo, el equipo está peleando... ...el Miste tiene un trabajo bastante bueno durante la semana... ...y nosotros vamos poco a poco con el presidente, con Cristóbal... ...con esa gente ahí, intentar mejorar lo posible... ...para que el equipo esté cada semana mejorando. Este año habrá que conformarse con la permanencia... ...que no es poco tal y como está la situación... ...pero para el próximo curso liguero se quiere más... ...construir una plantilla con aspiraciones de ascenso. Sí, ese es el objetivo de este año, salvar la categoría... ...y para la próxima temporada así hacer un proyecto diferente... ...un proyecto con más ambición. Sin duda, para ello hay que buscar financiación... ...y gestionar la llegada de nuevos patrocinadores... ...y en esa línea se va a trabajar... ...por ahora hay que tener los pies en el suelo y salvar la categoría. ¡Gracias! ¡Gracias!